Llegaste con la primavera y me cambió la suerte Las rosas nunca florecieron como el conocerte Un beso me dejó callada, todo pasó tan de repente Y aunque era alérgica al amor, tú fuiste diferente Juramos que era para siempre, se acabó el verano, maldito septiembre Las hojas de este amor marchitan al llegar noviembre Y por si vuelves, vuelves, despiérta te estaré esperando por si algún día vuelves La luz de fuera está vendida por si tú te pierdes Por si te pierdes Yo sé que vuelves, vuelves Porque un amor que es verdadero nos echa la suerte Prefiero vivir de mentiras que morir sin verte No moriré sin verte Apuesto yo mi vida entera que tú me tú eres Y si no vuelves No me arrepiento ni un segundo de darte mi vida Serás primero y último amor, no importan las heridas No importan las heridas Yo sé que vuelves Porque un amor que es verdadero nos echa la suerte Prefiero vivir de mentiras que morir sin verte No moriré sin verte Apuesto toda esta canción Yo sé que tengo la razón Y pongo en pausa el corazón Porque yo sé que vuelves